Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que le estén pasando muy, pero muy bien. En este video vamos a aprender a cómo mejorar la piel en Premiere, por supuesto, de un video. Yo voy a explicar una opción, una opción posiblemente, pues como todo en la vida, como todo en estos programas, digamos que hay un mundo abierto a la mente de cada uno de nosotros, a la creatividad, etcétera, etcétera. Entonces pueden haber muchas más opciones. Yo voy a explicar una sola prácticamente que es fácil y sencilla. Lo primero que nosotros vamos a hacer es, en el primer comentario fijado este video, voy a dejar una aplicación que vamos a utilizar para realizar este trabajo. Es esta de acá. Ahora les va a quedar un archivo RAR, así como el que vemos acá. Simplemente damos un clic derecho, dependiendo como tenga usted su WinRAR. Cabe aclarar antes de continuar que nada de lo que muestra, el nombre aquí es de mención pagada. Decía que dependiendo como usted tenga su WinRAR, clic derecho y extraer en, o bueno, yo lo hago así, en el nombre de la aplicación. Listo. Y obviamente, o si usted quiere, puede ejecutarlo desde el mismo RAR. Aquí están pues las instrucciones. No es nada extraño ni nada de eso. Le damos doble clic desde el RAR. Si usted lo abre desde el RAR, pues va a empezar como a descomprimirse temporalmente, dependiendo la velocidad de su equipo. Nos pide control de cuentas de usuario. Le decimos que sí. Y esta sería ya la interfaz de instalación de la aplicación. Simplemente damos siguiente, 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 siguiente. Eso no tiene ningún problema. Listo. Yo le voy a dar cancelar porque como dicen por ahí, ya lo tengo. Voy a darle clic en sí. Cierro esto por acá. Listo. Una vez que tengamos la aplicación instalada, bueno, no lo había dicho, pero tenemos que tener pues el Premiere cerrado. Lo cerramos. Si es que lo tenemos abierto, instalamos la aplicación, volvemos a abrir Premiere y ahí sí. Yo estoy ejecutando la versión de Premiere 2022. La última versión que hay del 2022 a la fecha, porque tengo entendido que ya salió el 2023. En eso no nos vamos a detener. Listo. A modo de ejemplo, voy a ejecutar aquí algo así al azar, con nombre. Listo. Vamos a dar un clic en crear. Yo en mi caso esto lo tengo acá en lo que es el área de trabajo, el espacio de trabajo. Yo lo tengo en efectos. Así lo tengo organizado. Dependiendo de cómo usted tenga organizado su Premiere. Yo voy a dar doble clic acá donde dice importe medios para empezar. Voy a buscar un video. Por acá un video. Vamos a llamarle un video modelo, por decirlo así. Listo. Voy a insertar este y voy a dar clic derecho. Nueva secuencia desde clic. Ahora, si nosotros miramos este video, voy a dar un clic acá en ajustar al 100%. Miremos la piel, ¿no? Esta es pues la piel. Obviamente este video, pues digamos que está grabado con un teléfono. Nada del otro mundo. Bastante sencillo. Baja calidad. Bueno, y todo lo demás. Pero aún así nosotros podemos hacer algo. Obviamente que primero esto lo podemos trabajar con Lumetri. Lo podemos trabajar con Lumetri. Yo lo voy a trabajar así de una vez al principio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a irnos acá a efectos. Vuelvo a repetir. Dependiendo de cómo usted tenga organizado su Premiere. Lo importante es irnos a efectos. Y aquí vamos a buscar BB, perdón, BCC, espacio, estudio, BCC, estudio. Y nos aparece aquí BCC, B-A-T, estudio. Me disculpan ahí la pronunciation del English or Ambientation. ¿Qué vamos a hacer? Seleccionamos este efecto, este plugin, etcétera, etcétera. Lo arrastramos y lo vamos a soltar encima de nuestro video. O si usted lo trabaja por capas de ajuste, pues lo suelta encima de la capa de ajuste. En mi caso, como que el equipo o el Premiere como que se traba un poquito, se buguea un poquito ahí. Simplemente no sé si será en todos. En mi caso sí. Hay que esperar un momento. Una vez que termine, nos vamos a ir acá. En mi caso, controles de efecto. Y aquí en la parte de abajo aparece ya el efecto. Miremoslo. Acá está. Listo. Este es el efecto. ¿Qué sucede? Que de una vez nosotros, con solo arrastrar y soltarlo encima, ya él va a hacer un pequeño trabajo. Ya va a hacer un pequeño trabajo. Miremos. Ah, esto ya está muchísimo mejor. A ver, vamos a desactivar el efecto. Doy un clic acá donde aparece la FX. Miremos. Este es el original, la piel original. Listo. Si lo activo. Ah, miremos el cambio. El cambio que hace. A ver, una vez más lo desactivo. Esa es la piel original. Lo activo y miremos que ya está. Dependiendo el gusto, yo en mi caso podría dejarlo así. Sí, yo no soy un experto en estos temas de colores, ni de mejoras, nada de esas cosas. ¿Listo? Para que les quede claro. Y para que no me estén preguntando tampoco muchas cosas técnicas por ahí. No, mentira. Pueden preguntar que yo consulto y les respondo. Listo. Entonces, yo diría que en todo caso, en una imagen, en cualquier diseño, hay que buscar la realidad posible. Lo más real posible. Las cosas reales. Porque tampoco podemos quedar aquí como un muñeco con la piel súper, mejor dicho. Porque se va a ver de mal gusto. Se va a ver de mal gusto. Entonces, yo creo que en mi caso, yo creo que estaría bien ahí. Ahora, obviamente, todo esto nosotros lo podemos ajustar. ¿Qué sucede? Hay dos opciones que yo he descubierto. Entonces, si yo me voy acá, acá a esta opción que hice, es mutin. ¿Listo? Me disculpan ahí el English. ¿Lation? En smoothing, acá la primera opción, si yo bajo esto, vamos a ponerlo, por ejemplo, en cero. Voy a subir un poquito acá. Ahí está el efecto activado. Vamos a cambiar esto a cero. A ver qué pasa. Miremos que se pone la piel original. Yo suelo, en mi caso, para mí, yo casi siempre suelo trabajarlo en un 70%. Miremos que cambia. Vamos a ver. Voy a desactivar el efecto. Ahí está el efecto original. La piel original. Ahí, con el efecto aplicado. ¿Listo? En un 70% suelo yo trabajar esta opción. Ahí. Ahora, vamos a poner esto como estaba, al 100%. La otra opción que hay, la otra opción que hay es, bajamos acá donde dice pixel. Listo. Aquí, aquí donde dice pixel, chocer, mocha. Si yo doy un clic ahí en ese menú desplegable, me voy a la opción de máscara. A ver si mal no estoy. No. No es máscara. Es acá en mate. Si yo me voy a mate, voy a bajar y aquí hay dos colores. Color A y color B. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí, con el color A, a ver, con el color A, podemos nosotros, podemos nosotros seleccionar la parte más, la parte más oscura de la piel. En el color A podemos seleccionar la parte más oscura de la piel. En mi caso sería como por acá. Y en el color B vamos a seleccionar la parte más brillante, como más blanca de la piel. Que en mi caso yo creo que sería justo acá. Listo. Justo por acá. Listo. Esa sería la otra opción. Y miremos lo mucho que cambia. De lo que yo decía. Obviamente que acá queda como muy artificial o a mi gusto. No me parece. Pero esa es la otra opción. Obviamente todos estos valores. Puedo irlos modificando. Todo esto es ajustable. Puedo regresar acá a donde les mostré en denante acá a Smootin. Aquí pues puedo bajarle. Vamos a bajarle por ejemplo un 70% a ver cómo queda. Miremos que ya como que quitó esa suavidad que tenía acá en esta parte. Podemos seguirlo bajando. Vamos a bajarlo un 50%. Yo creo que sí está un poco bien. Listo. Vuelvo a repetir. Pues lo que hay que buscar es como la originalidad. Listo. Voy a dejarlo en un 70%. Y yo creo que ahí estaría bien. Ahí estaría bien. Vuelvo a repetir. Todos estos valores son modificables. Esto pues no me voy a detener en cada uno de ellos. Pero con decirle que todo esto se puede modificar. Puede ir corriendo usted esos números. Dependiendo obviamente la calidad de su video. Porque no todos los videos son iguales por supuesto. Etcétera, etcétera. Y de esta manera nosotros podemos suavizar la piel. Podemos mejorar la piel de un video en Premiere. Espero que este video sea de gran ayuda para todos ustedes. Si fue así no olvide suscribirse, compartirlo. Darle un buen me gusta. Nos vemos en un próximo video. Un saludo muy pero muy especial para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga.